El ex presidente de Perú Alejandro Toledo La nación andina entre 2001 y 2006 es imputado por recibir 35 millones de dólares en coimas por parte de la constructora Odebrecht, entre otros delitos. De ser encontrado culpable podría cumplir una pena de hasta 20 años y 6 meses de prisión. El ex ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de Brasil, General Marco Edson González Gíez, declaró hoy ante la Policía Federal que no tuvo ninguna responsabilidad en el asalto a las sedes de los tres poderes. El ministro del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, indicó la víspera que se debía interrogar al ex titular González en Brasilia, tras ser reveladas imágenes que lo muestran junto a manifestantes durante los actos vandálicos del pasado 8 de enero. El magistrado de Moraes pidió al responsable en funciones del Gabinete de Seguridad, Ricardo Capelli, que informe al Supremo en un plazo de 24 horas sobre la identidad de todos los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, que aparecen en los videos. Y al menos 413 personas han muerto, más de 3.551 han resultado heridas en Sudán, desde el estallido del conflicto entre el ejército y el grupo armado, fuerzas de apoyo rápido, se lo informa la Organización Mundial de la Salud. Pese al llamado de la ONU y otros organismos internacionales al cese el fuego, los enfrentamientos continúan en Hartum, la capital, y otras zonas del país africano. Los bombardeos de este viernes apagaron la alegría de Ley del Fíter, día que marca el fin del mes sagrado del Ramadán. Debido a la persistencia de los combates, la población civil permanece encerrada en sus casas, sin la posibilidad de abastecerse de productos de primera necesidad. Los hospitales y morgues se encuentran colapsados. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas. Gracias.